En el video de hoy vamos a hacernos un maquillaje completísimo utilizando todos los productos de la marca Gucci quiero contarte en este video si realmente estos productos que son bien cariñositos valen la pena o no valen la pena yo le he hecho reseña a cada uno de estos productos, cada uno tiene su video solito, completo, con test de larga duración bueno, con todo bien detallado así que si les interesa ver cualquier producto de estos yo voy a dejar los links abajo a todos los videos con cada uno de estos productos por si tú no lo sabías yo tengo una serie en mi canal donde le hago reseña a una sola marca utilizamos todo, bueno no todo pero lo que más se pueda en estos videos desde base, correctores, blushes, bronzers, bueno todo, todo lo que más podamos probar de una sola marca y bueno en el día de hoy va a ser Gucci tú que me estás viendo ahí por favor coméntame en la cajita de abajo que video te gustaría ver con este tipo de temática o sea que marca te gustaría ver, yo súper encantada de leer todos sus comentarios aquí abajito lo primero con lo que voy a empezar es con la base de maquillaje en la carita yo tengo solamente crema hidratante y la base que hoy vamos a usar es esta que tengo acá que es la base de Gucci no es la segunda versión que sacaron y esta es la 24 Hours Wear Breathable Foundation Luminous Matte Finish y en francés es Eternité de Beauté lo primero que quiero contarles acerca de esta base es que antes de utilizarla necesitas una hidratación extrema profunda de verdad que sí porque suele secarse bastante rápido y como se seca tan rápido como que es fácil a veces es un poco difícil a veces trabajarla entonces a mí me gusta aplicarme esta base con este primer que es de Bobbi Brown que es increíblemente hidratante entonces me voy a aplicar primero este primer y después voy a irme con la base esta base es en la tonalidad Medium Fair 230W esta base la escogí bastante blanquita entonces aquí quiero hacer un poquitico de trampa y voy a mezclar la base con este concealer que tengo acá que es de L.A. Girl Pro Concealer yo sé mucho contraste entre precios pero la verdad es que esta base ahorita me queda inmensamente blanca porque este verano he ido mucho a la piscinita he estado bastante afuera en el sol entonces sí me he rociado bastante entonces voy a hacer un poquito de trampa igual no va a ser mucho va a ser solo una puntita para poder mezclarla y que me dé un color un poco más oscurito entonces eso es lo que voy a hacer yo amo este primer es de lo más hidratante que tengo hay muchas personas que dicen que el primer es lo que menos necesitas en tu rutina de maquillaje y probablemente sí pero este primer en lo personal cuando y en especial cuando estamos en invierno mi piel se pone hiper sequísima sequísima y este primer me ayuda un montón con todo el tema de la resequedad en especial en esta parte de acá es horrible así que este invierno ya empezó a ser frío ya se vino el frío entonces sí este primer me encanta huele delicioso también entonces te lo recomiendo si tienes una piel súper seca como la mía te lo recomiendo y en cuanto a la cobertura es una cobertura bastante altica también es una base que te va a durar mucho tiempo de una de las bases que más tiempo probablemente te va a durar es esta 100% de eso no tengo duda o sea se queda al instante no, es que miren el color de esto o sea está muy blanquísima Dios mío necesito más necesito aplicarme un poco más y estoy súper tentada de comprar de esos productos que de ser la CVS o de también creo que también de L.E. Girl que tú puedes modificar las bases con un color un poco más alto un poco más sí, creo que este ya me va a quedar muchísimo mejor y esta base la voy a aplicar instantáneamente insofactamente porque de verdad esta base se seca muy muy rápido creo que por eso mismo hace que su duración sea bastante alta porque es que se seca y se queda ahí estática o sea de verdad y después para poderla modelar es muy muy difícil si tú quieres como que te quede espérate yo me aplico esto rápido porque si no no voy a poder hablar de aplicarme esto al mismo tiempo creo que me quedó súper bien el tono esto es un truco que estoy intentando hoy al hacer este video lo tenía mucha o sea lo tenía pensado yo será que sí funciona será que sí será que sí y fui a la CVS y vi ese producto de L.E. Girl que estaba ahí y yo dije será que lo compro pero había tonalidad naranja habían otras tonalidades que yo dije no creo que mejor no lo voy a comprar prefiero intentar con ese concealer que casi nunca uso de L.E. Girl y lo voy a intentar a ver qué tal y creo que me quedó súper bien muchas de las bases que tengo acá ya casi no las estoy usando por esta razón porque es muy 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 se me quedan muy blancas la base es una base demasiado bonita a mí me encantó desde el minuto uno yo los dije en ese video a mí me encantó me encanta la larga duración que tiene o sea súper ahorita que acabo de hacer esto creo que sí o sí voy a utilizar este producto aún muchísimo más me encanta me encanta me encanta es una base divina tiene un terminado mate pero al mismo tiempo luminoso lo cual me fascina o sea la cobertura también me encanta me parece que tiene una cobertura bastante buena y puede llegar a ser muy full cover por si te interesa 100% o sea es muy bonita pero eso sí hidrátate muy 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 bien la piel y difumínala rapidísimo porque se seca rápido y no puedes maniobrarla después siguiente producto es este que tengo acá que es súper nuevo le hice una reseña hace poquito en mi canal y es el nuevo concealer de Gucci que tengo acá no le atine muy bien al color creo que me queda muy muy pero muy oscurito me hubiese gustado atinarle ven uno porque muy claro uno porque muy oscuro entonces me hubiese gustado haberle atinado más al color pero en pocas palabras el concealer es bastante hidratante no tiene ni nada de parecido con la base porque se difumina súper súper bien o sea no tienes que correr como con la base sino que en este sitio te puedes ir más despaciecito ahí bueno no sé si se alcanza a ver pero el color es bastante me hubiese gustado otro color el color es una cobertura bastante ligera no es una cobertura muy alta la verdad es que no el concealer no es alta duración alta duración sino alta cobertura alta duración sí sí la verdad es que sí es de una muy buena duración ¿para qué? y lo que más me gusta es cómo se difumina tan fácil tan rápido o sea se difumina bastante bien bastante bien rapidísimo de difuminar se queda súper lindo en la piel y es bastante hidratante también eso me gusta mucho que sea hidratante entonces si estás buscando un concealer de una cobertura ligerita que no sea muy pesado ni nada este es una muy muy buena opción está en Sephora y también en la página de Gucci por si te interesa siguiente producto que vamos a usar es el polvo este polvo yo lo tengo hace muchos años no muchos pero sí como dos años no lo siento que me agregue nada extraordinariamente diferente al maquillaje como que sí sella un poquito pero pues tengo unos polvos muchísimo mejores para este tema el empaque es precioso creo que es una de las razones por las cuales me enamoré un montón del polvo y decidí a comprarlos por su empaque tan divino pero en sí no me gusta mucho no no es un polvo que yo utilice mucho la verdad es que no siento que casi no ¿sí ven? siento o sea la luminosidad que tenía sigue ahí o sea no sé no siento que sea un polvo muy 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 sellante así que ese la verdad lo pasaría de largo porque no no les dije la tonalidad del concealer por si les interesa es la tonalidad 37W Miriam y el polvo es en la tonalidad 5 voy a mencionar todas las tonalidades porque a veces se me olvida mencionarlo y siempre preguntan como oye ¿qué tonalidad estás usando? y sí se me olvida de bronceador no tengo broncear Gucci así que voy a utilizar el de la paletica de Hourglass tienen que ir a ver ese video yo sin palabras con este con esta paleta vayan a ver ese video solo vayan a verlo siguiente productico que vamos a utilizar es el blush de Gucci yo también le hice un videito completo a esto el empaque es divino háblenme de este empaque tan precioso yo creo que Gucci lo más lindo que tiene son los empaques o sea ¿para qué? pero son demasiado preciosos es muy parecido al polvo este este empaque es que son demasiado lindos se les ve la verdad el lujosito creo que de todos una de las marcas que más 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 se les ve así el lujito tiene que ser este de Gucci tienen que ser los empaques de Gucci porque realmente son demasiado preciosos y eso no es todo ustedes ahorita tienen que ver la paleta de sombras que les tengo acá porque el empaque es de otro mundo es precioso volviendo al blush este es en la tonalidad 3 y este es el radiant pink este lo lanzaron el año pasado yo lo hice recién ya como ya les comenté y es muy bonito también es un rosadito bastante pink creo que es uno de los más pigmentados ellos ya sacaron nuevos pero yo no compré nuevos me quedé con los que ya sacaron la primera vez pero vean el pigmento de esto si ustedes les gusta los blushes pigmentados como a mí síganme suscríbanse porque yo amo los blushes pigmentados y siempre estoy en búsqueda de ese tipo de blushes yo no soy del tipo de mujer que le gusta irse de poquito a mucho no yo soy de mucho que de una se sienta la pigmentación así que si sacan 5 blushes yo me voy a ir con el que se vea más potente de todos es pigmentado pero no suuu o sea tengo más pigmentados que este y mi última adquisición creo que le ha ganado a todo lo pigmentado que es esta paleta que tengo acá esta es la snake palette pero en el cover del leopardo por si no han visto mi video de hourglass vayan y lo vean que por allá me van a entender un poco mejor pero vean que lindo o sea me encantó ay que lindo ahorita cuando he estado buscando todo para hacer este video no encontraba el blush y yo donde está mi blush donde lo dejé en que bolso lo dejé por dios donde está mi blush lo encontré gracias a dios algo que me gustó mucho de estos empaques es que vean por ejemplo ahorita esto yo no lo he limpiado no lo he nado no lo he nado no lo he limpiado en lo absoluto para hacer esta reseña está tal cual como los tenía en mi cajonera y vean se ven limpios se ven lindos eso me encanta porque hay productos que suelen ser así de claritos tú le pones las huellas y aún así se ven súper cochinos y este no es el caso bueno un poquito pero no mucho o sea este porque tiene diseño en la parte de abajo si ven este pues no tiene diseño pero eso me gusta me gusta que no se den los empaques tan cochinos y aún así son tonalidades claras entonces súper súper bonito vamos a pasar a los ojos esta paleta es divina por fuera o sea el empaque es divino se le siente lujo se le siente esto parece como un cofrecito divino divino por dentro cuando la abres esto que está acá se quita esperen yo se lo quito bien porque si no se me va a ir la uña esto lo puedes quitar estas son las sombras voy a acercar bien la paletita de las sombras no es necesario que lo quites yo lo estoy quitando para mostrarles pero no es necesario bueno si quieres si te parece que es muy pesada la paleta bueno el cofrecito el estuche pues puedes utilizar este que está acá y acá simplemente ya te queda como un joyero o como algo así súper bonito vean así queda demasiado precioso digamos si no muy lindo esta es una paleta que casi no uso y es carísima de verdad es carísima la compré el año pasado y si es demasiado cara pero me gustó quería tenerla me pareció divino el empaque o sea yo dije yo quiero tenerla simple y sencillamente eso pero no la verdad que si buscas algo pigmentado algo de muy buena calidad algo que valga la pena en cuanto a pigmentación y calidad la verdad es que no te la recomiendo si quieres algo bonito y como lucrosito y como que la cosa de algo así pues cómprala pero es más como por el gusto de tenerla pero si buscas calidad no la compres porque no te la recomiendo voy a hacer uno bastante basiquito así como del día a día no es que la pigmentación de esta sombra sea mala porque no es mala pero por ciento veinticinco dólares creo que me costó ciento y pico de dólares no sé si o sea pues claramente no pero es muy bonita los colores son bonitos pero no son el pigmento de la vida así escandaloso no pero a mí me encanta este café me parece divino me parece precioso 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 por favor no me malinterprete es una muy buena paleta es muy bonita pero por ciento veinticinco dólares pues a veces las personas quieren como las digo a las personas porque he escuchado bastantes comentarios acerca de la calidad de las sombras que es muy deslavada que es muy hiper deslavada y yo entiendo pero ese es el tipo digamos que estas marcas de diseñador la mayoría de las veces tienen las sombras muy suavecitas nada exageradamente pigmentado entonces pues tengamos eso en cuenta me voy a ir con estas tonalidades como moraditas como estas de acá me parecen bonitas sí creo que me voy a ir voy a irme ahorita con esta moradita la verdad es que no me acuerdo vean que no está nada mal la pigmentación no me acuerdo qué look me hice en el video de la presentación de esta paleta no me acuerdo cuál fue pero ve que es bonita es bonita y yo no me arrepiento de haberla comprado al contrario es una de mis adquisiciones de la vida me encanta esta paleta o sea yo la verdad siempre me pienso un montón a la hora de comprar los productos soy supremamente selectiva de verdad con lo que quiero comprar y con lo que realmente me quedo en mi maquillaje porque sí o sí tiene que ser cosas que me enamoraron que me encantaron que dije sí o sí lo quiero tener sí o sí me quedo con estos productos por X o Y razón sí ahorro ahorro para poder escoger bien los productos con los que me voy a quedar entonces vean me quedé con esta porque siento que si le agrega algo diferente a mi colección de maquillaje me gustó mucho esa tonalidad morada está muy bonita de por sí este look me está gustando bastante bastante o sea me está gustando mucho no sé por qué no había vuelto a usar esta paleta vean se dan cuenta necesitaba hacer este video para decir qué había pasado porque no la estaba volviendo a utilizar porque así vuelvo a mi acuerdo de la historia de color de las paletas ahora voy a irme con este rosadito que está acá me lo voy a poner aquí voy a ver cómo se ve y si quiero un poquito de algo más me aplico este que está acá encima de por sí creo que voy a hacer esto me aplico el rosadito y luego me aplico este que está acá que es como más shimmer vamos a ver vamos a ver cómo me siento con la copa con la copa yo amo los looks completamente mates soy fan la única que tiene un poquito de estrellitos es la morada que me puse acá esa sí tenía como unos estrellitos bastante sutilones que me gustan y sí creo que voy a dejar el look así no me voy a poner shimmer ni nada encima creo que con esto me siento bastante bien creo que esta rosadita también tiene unos leves destellos pero muy leves y muy bonitos también vean el look a mí me encanta yo la verdad no soy una persona muy dramática a la hora de hacerme looks así sea para fiestas para lo que sea ni siquiera o sea lo que ustedes ven aquí como yo me maquillo es literal lo que siempre hago cuando me voy a maquillar para una fiesta para una ocasión así más especial que quiero verme más maquillada siempre me hago este tipo de maquillajes bien así no tan cargados que vayan como con la temática de lo que quiero pero nada cargado y nada exagerado entonces esta temática de color y la calidad de esto para mí para como yo me maquillo me va muy muy bien utilizar esta sombra que es más clarita es un café clarito clarito vamos a ver qué tal se me ve aquí en la boteo sencillo bonito nada yo sé o sea es que no es nada exagerado es que es que hablo mucho de las sombras porque sé que es un costo bastante elevado y hay personas que que simplemente no lo entenderon por ejemplo vi un video de una de una de una muchacha un video en inglés que dice que sé lo que le gustó que no le había pigmentado absolutamente nada en el párpado y eso que ya era muchísimo más de una piel mucho más clara que la mía y ella dice que esto no lo pigmentaba que no se veía nada pero vean así se ve en mis ojos entonces juzguen ustedes solitos ok por último pero no menos importante lipstick este que está acá es en la tonalidad lucy dark orange es un empaque divino precioso amo este empaque me parece muy lindo es que verdad los empaques de Gucci son demasiado preciosos demasiado preciosos y el color es uno de mis colores favoritos o sea yo amo este este tono el nombre como que me asustó un poco orange lucida lucida orange es como que what pero a la hora de aplicártelo es un tono lindísimo y la hidratación me encanta es divina la hidratación me gusta que no es un lipstick que tiene como mucho perfume ni nada eso porque por ejemplo me pasa mucho con el de Hermes tiene mucho aroma y alcanzo a sentir como eso en mi boca el sabor del labial entonces a perfume entonces eso casi no me gusta me gusta como darle un poquito de este efecto yo lo hago con todos mis labiales me gusta que se vea como un efecto natural o un como como que acabas de comer como un heladito y te dejo así como algo de me encanta este lipstick tiene una hidratación que se siente como como gruesita rica hay unos lipsticks de también como de esta misma temática de esta misma fórmula que se sienten como más delgaditos esta es más gruesita y me gusta muchísimo yo ya les hablé de cada uno de lo que pienso de lo que opino en cada una de la sección les dije lo que me gusta lo que no me gusta y bueno si tuviera que elegir entre los productos que realmente para mí valen la pena que son un 10 de 10 sería la base de Gucci top sería el blush top también y sería el lipstick estos tres productos 100% recomendados 100% valen la pena si estás interesado en probar en comprar algo de la marca Gucci yo te recomiendo estos tres los amé y los amo porque todavía los uso un montón a excepción de la base que no la he usado mucho pero es por la tonalidad pero ahora que encontré el tip de la vida que es unir esto concealer con base o sea la voy a utilizar un montón y voy a hacer esto con todas mis bases que me quedan muy blancas o sea esto vale como 6 dólares 6 dólares que te puedes mira puedes tener este concealer oscurito y puedes tener uno más claro así mismo si tienes una base muy oscura lo mezclas con ese más clarito y boom tienes una nueva tonalidad tienes muchas tonalidades de por sí porque bueno en fin en fin ya me entendí que me extiendo acá un montón yo siento que Gucci es una de las marcas más hermosas en cuanto a empaques y sus fórmulas tienen unas buenas unas no tan buenas pero bueno creo que eso es en general en todas las marcas tienen cosas buenísimas y otras que no valen la pena entonces eso es de todas las marcas espero que este video les haya gustado un montón no se olviden suscribirse a mi canal dejarme cualquier reseña que ustedes quieren ver en el canal cualquier marca puede ser lo que sea puede ser hasta ropa no sé podemos meterle un poquito de todo a este canal entonces espero que les haya gustado este video un besito y nos vemos en el siguiente chao chao o no yo ¡Suscríbete!